¡Suscríbete al canal! O sea, todavía bastante early Y yo creo que es un juego que veremos para principios de mediados Principios de mediados, principios de 2023 o incluso mediados, ¿vale? Me sorprendería bastante que llegase ya para el último trimestre del 2022 Pero bueno, vamos a empezarlo, ¿vale? Voy a jugar en una dificultad decente, tío, comandante por lo menos, ¿vale? Los shooters me gusta jugarlo en difícil, los juegos me gusta jugarlo en difícil Quiero experiencias equilibradas Eh, modo tradicional, ¿qué es esto? El nuevo juego se guardará automáticamente en los checkpoints adicionalmente Puedes guardar la partida, ok Hardcore, sin checkpoint, nada, tradicional, bien por culo ¿Qué es esto? Rifle start Empiezas cada nivel solo con el rifle de asalto Encuentras armas adicionales mientras progresas Voy a dejarlo sin marcar Que supongo que lo que vaya consiguiendo lo mantengo, ¿no? He visto este juego hace tiempo en YouTube Y me sorprendió un montón, tío Y dije, tengo que probarlo, coño Lo había dejado bastante de lado O sea, ni me había acordado Y hoy me acordé Dije, hostia, coño, el celaco Quiero probarlo y mostrárselo a la gente Está en inglés, desgraciadamente Casi todas las demos están en inglés Es muy raro encontrar una demo traducida Level 1-1, prólogo El desplazamiento es muy bueno, muy cómodo, ¿vale? Puedes arrojarlo ¿Pero dónde coño es? Ah, por aquí ¿Qué coño está pasando? Vale, se ve bien, se escucha bien Estoy grabando, tengo audio Todo perfecto, ¿no, gente? Un poquito oscuro Encuentro un arma ¿Tenemos minimapa? Uh, tenemos minimapa Vale, eso me flipa bastante, ¿eh? Una tasa Podemos coger todos los elementos del escenario, ¿eh? Y se trae cinco créditos Vale, me hace falta una púrpura Lo que no me veo yo, ¿eh? Ni veo el ratón tampoco Vale, no pasa nada Está todo cerrado Bien ¿Puedo agacharme? Puedo agacharme Empieza fuerte esto Empieza bastante bien ¿Puedo abrirlo? No ¿Puedo abrir estas cosas? Siento que voy como descalzo, ¿no? Por el sonido de los pies Ah, vale Con la barra espaciadora Puedes dar salto Etcétera, etcétera, etcétera Ah, mira, por aquí El problema del área Mata a todo lo que se mueva ¿Pero por qué? Corre y evita a los enemigos Una latida ahí de algo Coño Medipack ¿Pero por dónde voy? Gente Me han hecho polvo Igual de progreso Vale No hay ningún tipo de problema De lag, de FPS Nada, ¿no? Estamos en el espacio Hombre, tiene que haberlo deducido, ¿no? Con los futuristas que se ve No sé No sé para qué ha sido esto ¿Van a entrar? Vale Esto pinta muy bien, tú Municiones ¿Dónde están? Les escucho, ¿eh? Los personajes no dejan de estar en 2D A pesar de que el juego Son tres dimensiones ¿Vale? Los cadáveres Los personajes están en 2D Como si fuesen figuras planas Que siempre están delante de ti Al estilo Con los FPS de los 90 Doom Exen Quake Bueno, Quake era de este estilo El primero sí, ¿no? Me flipan esos juegos, tío Eh, aquí hay algo Vida Te atope Vale, este juego me está sorprendiendo mucho, ¿eh? Y llevo 5 minutos Toma, tonto ¿Qué pone arriba algo de púrpura? Vale, me acaban de reventar, ¿eh? ¿Segundo? Creo que ven Lleva la puerta Ah, mira La purple key Key El mapa Lo que Ah, vale Estoy ahí ¿Lo veis? Soy como un gusanico Mira ¿Me han tirado una granada? Buen script, la verdad Me ha gustado ¿Por dónde es? Ah, vale Hay otra puerta púrpura por aquí Los peores están reventando absolutamente todo Claro, porque están destruyendo todo Y porque vienen a por nosotros Los abrimos, supongo, en la versión final del juego, ¿no? Eh, data pad to unload Usa no sé qué Un mensaje Puedes usar tu códex Presionando caps lock Vale Es una información poderosa Capaz de descargar No sé cuánto Los contenidos Esto supongo que es para poder ver Ah, mira Estadísticas Vale Esto es simplemente 1432 1432 Vale, ese es un código de algo Vale 1432, ¿no? Soy un hacker Me atrevería a decir que puede ser uno de los mejores FPS de este año o del siguiente Cuando salga el juego, ¿eh? ¡Uh! Vale Puñetazo Pistolita Y ametralladora, ¿no? ¿Y esto? Vamos a parar la pistola, tú Vale, ¿por dónde es? Caps lock Vale Vale Esto es lore, ¿vale? Esto es todo lore Bueno, ¿por dónde coño es? Vale Vale, hay una salida Mensaje inminente Puedo deslizarme W Mantiendo cheese Para hacer un slide Vale, algo así Qué guapo A veces me meto unos tiros Sí es FPS Pero es normal Recordad que todavía tengo que optimizar más el juego Etcétera, etcétera Uy, esto es armadura Ah, ponía un mensajito arriba Esto me gusta mucho porque me recuerda al Duke Nukem 64 Bueno, el Duke Nukem del ordenador Luego sale en 64 y tal Hostia, se ve tal cual, ¿eh? Qué guapo, tío Ah, que click derecho hace una ráfaga de disparos Qué guapo está eso Hostia, puta Me están reventando, gente Hostia, mi vida, tío Me han hecho polvo Se nota la dificultad, ¿eh? Vale, eh... Vida Por favor ¿Unsar qué? Botella de jabón Ah Una PDA Un poquito más de lore Comer hamburguesita Más dos de vida Bien Uf, pedazo de botiquín Botiquín portátiles Presiona dos para consumirlo Press Ah, Z Nota con munición, ¿eh? A ver si viene con tal Uh El control de la mira Es muy cómodo, ¿vale? Responde muy, muy bien Hay muy pocos juegos que hagan bien el control de la cámara, tío Y del apuntado Que se sienta tan ergonómico Y tan cómodo Y tan responsive ¿Vale? Pero este se controla perfecto, tío Muy cómodo Ah, esto ya lo activé Vale ¿Más explosiones? Un osito ¿Estas revistas valen para algo? Celaco Today Magazine, vale Celaco puede ser La estación Recibiendo mensaje Desafíos Los desafíos están activos Tu códex Activa, no sé qué Trackeará las acciones que realices Y te dará recompensas en créditos Según tu rendimiento Puede ser Puedes desactivar Reducir la cantidad de desafíos que recibes Vale Sector 1 de 2 ¿Sabes qué me recuerda también un poquito? A Half-Life, chicos Qué rico Muerte, coño Hay más Ah, dice Cuando un enemigo no me está viendo Hostia Utilízalo Vale Ya he entendido Cuando un enemigo no me está viendo Un solo disparo O un golpe a melee Lo mata instantáneo ¿Vale? Dice Úsalo para obtener Kills gratis Antes de empezar la batalla Eso está increíble Está bugueado Este está bugueado Vale, munición Viene más peña Hostia, un rojo Los rojos no sé qué tendrán de especial ¿Armaduras y más? He conseguido un challenge ¿No? He hecho un challenge Pero no sé qué Mira ¿Explotará? He completado un challenge Pero no sé qué tipo de challenge he hecho ¿Dónde los puedo ver? Objetos No, objetos no es Personal Tampoco, ¿no? 0 de 0 Datapatch Pathfinder Pues no sé Qué tipo de challenge he hecho Y es que lo he hecho Botequín Por ahí ¡Míralos! Los humanos ¡Qué guapo está el juego! ¡Qué bien hecho está! ¡Como hijo de la puta madre! Esto es un código, ¿no? Watch your step ¡Vale! Sube, sube de nuevo, sube de nuevo Vale, ¿era lo único? No puede ser, ¿no? Ah, vale Está ahí ¡Venga, tontito Aprende a jugar ¡Eh! Beber a la cronocola Vale, pero... Ah, tengo 145 créditos Claro, completé un challenge Y me dieron 150 créditos Pero es que no sé para qué son los créditos No tengo ni puta idea Vale Una pichita ¿Te la puedes comer entera? ¡Qué guay, tío! ¡Qué rico comerte la entera, ¿no? ¡Vidita, vidita, vidita! ¿Esto es para abrir algo? ¿Seguro? Progress Save Vale, se ha abierto eso Por ahí viene otro Ahí está ¿Ha muerto? No ¡Riffleman Kill! Vale Matar con el rifle Tengo munición de sobra, ¿no? Vale, cuestión de memorial A la B A la cronocola Otro sito de peluche, tío ¿Habrá que hacerlo con ellos? Lo he reventado Qué penita me da ¡Hostias! No le voy a aparecer, tío No le voy a aparecer Por aquí venían dos tíos, ¿no? ¿Cómo te hará este con esto? Recargando, tío La pistola es un asco, loco Mátame La pistola es un putísimo asco No le gusta nada la pistola A ver No me gusta nada la pistola, eh ¡Coño! ¡Que estés aquí ya! Me ha reventado, tío ¿Por qué me curo? Tengo alguna especie de pasiva, ¿no? Viene Peña Vale, ¿tú dónde estabas, asqueroso? Me la querías liar, ¿no? Escucho Peña por ahí Me voy a tener miedo con headshots Vale, pero ¿dónde veo los putos challenge? Es difícil, eh La dificultad que he puesto, tela Eso es munición de algo Cúmate el perrito Vale A ver, uno rojo, tío Realmente no sé En qué se diferencian, ¿sabes? Igual tienen más armadura o algo, pero ¡Coño! Vale Vale, igual me estoy dejando cosas, eh Mirad ¡Secret found! ¡Hay secretos, tío! Esto me flipa Que haya secretos Me vuelve loco, eh Me encanta, tío Voy a explorar todo un poco, eh Porque no me deja tomarme Las ventanas Ese soy yo, tío Seraco Today Interview with Dawn Esos somos nosotros, Dawn, ¿no? Esa tenemos que ser nosotros Por aquí hay Mira, hay una armadura ahí, tío ¿Cómo llegó? Mira, hay un conducto ahí Tiene que ver la forma de llegar, eh 100% Tiene que ser por ahí, ¿no? Pues ni idea, chicos Secret found Vale, es una armadura, tío Que guapo Que tenga esos secretos, eh Mola infinito Vale, Brunner Por aquí Ah, por aquí Me recuerda un poquillo también a Half-Life, eh Un poquillo ¿Habrá bosses en este juego? Sí, ¿no? Piso número 2 Venga, gilipollas Venga, tontito Control de las luces Esto es cabinet Las tarjetas de cabinet Puedo utilizar para Desbloquear los almacenes Vale Vale Se necesita una tarjeta de eso ¿Dónde la puedo encontrar? Un secreto, ¿no? Es una F para activar las luces Oye, ¿qué es este juegazo, gente? Rápido, que se me acaba el oxígeno, coño Datapad Vale Crisis Inside Vale, con este en español Leeremos todas esas cositas Este juego me lo voy a pasar Completo en el canal secundario ¿De acuerdo? Que lo tenéis en la descripción Que es donde voy a subir Todas las series completas Me lo voy a pasar O en directo Bueno, en directo Y lo resubo allí No tengo habilidades ¿What? Uno raya tres Créditos Destrói Ethan Kray Reveal el content Anda, coño ¿Y esto qué es? ¡Una rumba! Pero ¿Y esa rumba? ¿Para qué es? Vale ¿Me estoy dando cosas? ¿Seguimos, no? No estoy Me oriento fatal, eh Vale Es por aquí ¿Cómo, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me están disparando a mí, ¿no? Eh, si me disparan ¿De dónde han salido, tío? Eh, granada A ingenieros Los rojos son ingenieros Lo que no consigo Pierdo por sorpresa Ningún enemigo, eh Me hace falta una tarjeta púrpura Me hace falta una tarjeta púrpura Otra que me hace fragmentación Una de estas Tarjeta púrpura Olé Invasión de tier 1 Dice Los Los Rifleman Que son los enemigos básicos Pueden desplegar Escudos de energía Cuando empiezan A huir Atemorizados O algo así Los escudos de energía Absorben las balas Y le permiten a los enemigos Disparar a través Que joder La gran puta, ¿no? Dice Vale, hostia A medida que progresan Los enemigos se hacen más fuertes Ganan Acceleran a nuevas habilidades Y tácticas Joder La imbécil El escudo de energía, tú Vale, pero Ah, vale Lo despliegan ahí Y ya está Puedes rodear Mierda, que susto me ha dado ¿Dónde está la sala púrpura? Vaya Aquí arriba Otro de estos Contra de ventanas Ábrelas ¿No? Está bloqueado Los he alertado Creo, ¿eh? Joder Me curo siempre Hasta 35 Space, bro Cabinete Ay, Dios Me encanta el rifle, tío Mucho mejor que la pistola De mierda ¿Es un ingeniero? Nah Un rifleman Keypad Añadido al auto Joder, pero ¿cuántas cosas vas a añadir al mapa, coño? Vale Aquí hay algo que no sé qué cojones es Space, bro Ah, que puedo jugar Save the earth ¿Cómo disparo? Ah ¿Cómo disparo, coño? Es que no sé cómo disparar Ah, con esto Va a salir Habrá un logro Que seguro que es pasárselo O algo así, ¿sabes? Eh, secretito, ¿no? Créditos Los créditos se podrán utilizar También para otra cosa Que no es un secreto esto, ¿no? ¿Qué pasa con el pozo de ti? Ah, vale ¿A dónde es, loco? Wind Ah, vale Hay algo Hay como una especie de No Ahí, mira Hay un tablero Un panel De código Aquí Necesito un código Probamos como esté En alguno de estos textos 5, 4, 78 5, 4, 7, 8 ¿No es? Hay que encontrar este código Entonces Bueno, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Access granted ¿A dónde? Podría Podría ver la cámara Access granted ¿Para dónde, gente? ¿Para allá? Puedo ir despacio Oye Oye, no consigo Pillarles desprevenidos ¿Eh? El almacén Tus ingenieros Están rotísimos Joder Joder De tu puta madre Torreta convertida Utilizar las torretas En tu beneficio Mola un montón eso ¿Eh? Los enemigos son gilipollas Y se las comen No es culpa mía, ¿no? Vaya saltito Acabo de pegar Coño, voladores ¡Qué guapo! Aquí viene más peña ¡Bof! ¡Seis de vida, tío! Vale Recupera, por favor Vaya asedio, tío ¿Ya? ¡Imbécil! Vale Vale Estarjeta de seguridad Hay una inyección ahí ¡Booaa! Escopeta, ¿no? Espere, estoy volviendo Sobre mis pasos Creo, vale ¡Uf! ¿Por qué había otro tipo? Ha huido ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? No veo, tío No veo ¡Suscríbete! Está muy bien este juego Quizá me raye un poco que todos los escenarios Son Por ahora Pasillos Me gustaría ver más variedad de escenarios Oye, puedo volar Por los aires yo, o sea, reventar Como una palomita Voy a dejarlo aquí, chavales, ¿vale? Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado, me ha encantado ¿Vale? O sea, el juego me ha flipado Tengo muchas ganas de La versión final y de verdad, lo único Que me gustaría ver del juego Todo lo que veo me encanta, pero lo que me gustaría Ver sobre todo es escenarios distintos ¿Vale? En plan de ir a una selva Ir a una cueva Ir a el exterior Una Pues una estación espacial Cosas así estaría de puta madre, ¿vale? Un planeta nuevo Estaría muy bien, pero bueno Vamos a darle tiempo Al juego todavía le falta Pero me queda con muchas ganas de más, ¿eh? Espero que vosotros también Tenéis enlace al juego en la descripción También tenéis mi canal secundario Donde lo subiré completo en cuanto salga Redes sociales y demás, ¿vale? Espero que os haya gustado Dejate un like, coño Que no cuesta absolutamente nada Es gratis Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!